¿No hemos coincidido nunca a lo largo de este tiempo? No estabas nunca aquí, nunca estás aquí. Bueno, este año hemos estado 11 meses fuera, 11 meses fuera, llegué el 23 de diciembre y me marcho ya otra vez. Afortunadamente este año voy a estar yendo y viniendo con más frecuencia. Este año me toca España. ¿Cuántas casas tienes por el mundo? ¿De dónde vives? Bueno, mi casa es España, mi casa está en Madrid. Lo otro siempre es accidental. Ya, ya, bueno, accidental. Rafael, tú, he dicho antes que... Bonitos accidentes, pero accidental. Bueno, e incluso suntuosos accidentes. No, son cómodos. Bueno, si eres una forma, es un eufemismo, vale, vale. Vale, vale. He dicho antes que nos conocíamos hace mucho tiempo. Sí, pero no digas cuánto. Claro, qué más da. ¿Para qué no? Qué más da, qué más da. Díganos lo que nos conocemos. Que sabe nadie, no. Lo suficiente como para recordar aquel Rafael, que te decían aquel Rafael, que cantaba desde aquel día, ¿no? Yo soy aquel. No vuelvas. No vuelvas, que sacaba un muñequito del bolsillo en las actuaciones. En mi regalo. Y le dabas un regalo. Ya, mi regalo. Mi regalo. Estaba siempre preparada. Un muñequito, ya lo sabía. Sí, claro. Pero sabes que siempre, normalmente, estas cosas, el primer día no está preparado. Ajá. Lo haces. Y como resulta, ya lo haces siempre. Hay una frase muy bonita que es aquella de... Es la traducción, ¿no? Rosa de aquello de... ...Memories, ¿no? ...in the corner of my mind. Bueno, tal como éramos lo traducimos. Bonita frase, tal como éramos. Tal como eras. Tal como eras. Sí. ¿No viene nunca tu memoria tal como eras? Es que yo creo que soy más o menos igual, serenamente mejor. Ajá. Está mal. Serenamente mejor. Rafael, ha pasado mucho tiempo, fíjate, yo recuerdo, hoy vamos de nostalgias y de años. Y no de blancos. Yo recuerdo... Que canto un tango ahora. Yo recuerdo haberte visto hace mucho tiempo, cuando yo ni siquiera estaba en esta casa, en televisión, una Navidad, cantando aquello... ¿Cómo era aquella canción de Navidad? La canción del pequeño tamborilero. El pequeño tamborilero. Tú eres realmente un chiquillo. Yo también. Bueno, entonces, desde entonces hasta acá, ha pasado muchas cosas. Pero, ¿en qué ha cambiado Rafael, fundamentalmente? Como le he dicho antes a Jesús, yo creo que Rafael no ha cambiado. Rafael trata de evolucionar constantemente, acorde con los tiempos. Pero yo jamás puedo perder mi forma de ser, mi personalidad, buena o mala, guste o no guste, es así. Entonces, yo canto de una forma, me expreso de una forma, necesito mover las manos de una forma. Más serenamente, porque voy evolucionando, pero yo creo que no se puede hablar de cambio, sino de una evolución constante. Rafael, ¿a ti? ¿Tú qué crees? ¿Te hizo tu voz? ¿Te hizo tu trabajo? ¿Te hizo una casa de discos? ¿Quién sacó a Rafael? Adelante. Bueno, a Rafael lo sacó su madre. Bueno, eso en un primer momento. Es que eso es lo principal, eso es lo principal. Sin eso no puede haber todo lo demás. A Rafael con PH. No, es que entonces no se usaban los inventos discográficos de hoy en día. Entonces, era otra cuestión. O sea, la época de Rafael, que empezó Rafael, que empezó Serrat, que empezó esta clase de gente, había que dar el callo, de verdad. Ahora hay mucho invento y hay mucho cuento. ¿Qué funciona? Funciona. Naturalmente funciona. Funciona. Y después, al cabo de los dos años, inventan otro invento, digamos. Era otra forma de trabajar. Ahora todo es de marketing. El marketing. Pero era más inocente y más humana que la de ahora. Era más bonita. Sí. Yo creo que sí. Aunque yo sigo rigiéndome por las mismas cosas. El dar la cara al público, el ser lo más honrado con el público posible, esa es la razón por la que yo... Porque el público no es tonto, ni mucho menos. Oye, ¿a ti te gusta el playback? Esa cosa que un señor mueve la boca mientras se oye. A mí nada, entre otras cosas, porque no me acuerdo de lo que hace un año hice. No me acuerdo. En exteriores tienes que hacer playback porque si no el viento está soplando el micrófono. A mí no me gusta el playback nada, no. Es más fácil cantar que hacer playback. Me contaron, me contaron Rafael, que habías tenido hace algún tiempo... Yo no sé si, no creo que fuera una enfermedad, pero habías tenido algo en la garganta, ¿no? No, no, no. En mi garganta nunca ha habido nada, afortunadamente siempre está muy bien. Yo lo que he tenido ha sido durante seis años problemas alérgicos. Sí, a la llegada de la primavera yo siempre he tenido problemas. Ya últimamente no, afortunadamente me los han ido quitando, pero tenía un gran problema alérgico, sí. Que naturalmente afectaba a lo más débil que yo tengo, que es con lo que trabajo, mi garganta. Bueno, unos amigos, mientras Clara se nos prepara para darnos el resumen de noticias, o las últimas que hayan llegado, unos amigos tuyos nos han pedido que, puesto que te tenían que entregar unos discos de oro y de uranio, ¿digo bien? Sí, dices bien. Es la primera vez que se da en el mundo un disco de uranio a un artista por su labor, por haber vendido más de 50 millones de LPs en su carrera. Y, pues sí, querían que... Y los han traído aquí, aquí están. Eso es precioso, yo la primera vez que lo veo... No nos vamos a constituir, ni mucho menos, en entregarte... Bueno, nosotros somos periodistas. El uranio supongo que no será de verdad, ¿no? Eso es lo que yo pregunto. Tendrá un bañito, un bañito de uranio, digo yo. Digo yo, son de oro y son de uranio. No, 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 tienen un bañito, en vez que fueran de oro... No veas, con 68 que tengo ya. Bueno, pues aquí están, es decir, lo único que nosotros les prestamos el estudio para que lo recibas. Lo pasas a tomar con las manos uno. Este debe ser el de oro. Este es uno de oro, es el octavo de este LP en carne viva y este... Este debe ser el de uranio, ¿no? Este es el más importante para mí. Dios mío, el uranio se nos cae. Se baja. Cuidado con el uranio. Sí, esta es una preciosidad. Bueno, supongo que te causará satisfacción, enhorabuena, y si hemos servido naturalmente para que los tengas en tus manos, pues como amigos tuyos... Ya me los llevo. Ya te los llevas, evidentemente. Aprovecho. Y ahora, gracias, por supuesto, Rafael, porque has podido aparecer en la crónica de la crónica.